Se trata de la primera Junta de Gobierno local que se celebra en agosto y que, como cada viernes, aborda temas de las diferentes áreas municipales. Hoy han sido tratados asuntos relacionados con personal, hacienda, servicios sociales o deportivos, entre otros, y se ha aprobado un convenio por más de 60.000 euros con objetivo de seguir prestando servicio y ayuda a los colectivos sociales de la ciudad. Hoy han pasado por Junta de Gobierno, entre otros temas, un pago importante a la empresa de servicio de ayuda a domicilio por importe de algo más de 60.000 euros. Son pagos periódicos que se están haciendo por parte del trabajo del equipo de mi compañera María Solana. Y, bueno, pues la verdad es que es importante el saber que seguimos cumpliendo, que la dependencia sigue siendo una prioridad para este equipo de gobierno, como ya hemos venido demostrando durante todos estos años y que, bueno, que seguiremos trabajando en ese pliego para que salga una nueva concesión y que las usuarias y usuarios de este servicio, los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y todos, en general, con el ayuntamiento encabezado, a través de la derivación de las competencias de la Junta de Andalucía, demos el mejor servicio a los vecinos de la ciudad.